Esmael y Rodríguez, fiscal titular de la provincia Duarte, se refirió este viernes al depósito de la apelación hecha recientemente por el Ministerio Público contra la sentencia dictada a Marlin y Marlon Martínez por la muerte de la menor Emelie Peguero. El Ministerio Público procedió a depositar lo que es el recurso de apelación con respecto a la decisión emitida en perjuicio de la OCCISA y del Carmen Peguer, en el que resultaron condenados los imputados Marlon y Marlon Martínez. En ese orden, la Procuraduría Fiscal de Duarte, obviamente bajo dirección y seguimiento del Procurador General de la República, Jan Rodríguez, ha procedido al depósito de sus consideraciones con respecto a ese proceso. Así pues, estamos teniendo conocimiento a partir de ustedes de que la parte que representa a los imputados de este proceso también ha hecho depósito de recursos al respecto. Recuerden que el tema de la presentación de los recursos es un derecho que le asiste a las partes siempre y cuando se presente alguna situación en particular en la cual la parte en tienda debe de ser re-evaluada. En este caso, ya no será re-evaluada por el mismo tribunal que emitió la decisión, sino que pasa a un tribunal de alzada, que es el que compuesto por una mayor cantidad de jueces y pues jueces con mayor jerarquía tomen la decisión con respecto a lo que se ha dilucidado con este proceso. ¿La parte civil, cuando estará depositando, puesto que ya casi vence el plazo? ¿La familia de Emily Peguero todavía no se ha puesto de acuerdo? ¿Cuándo será esta depósito? Nosotros como parte no podemos dar por certero un momento específico en el que una u otra parte podría hacer un depósito, pero si en el caso de la especie, como entendemos, lo hará la parte que representa a los familiares de Emily Peguero, pues en estos días estará en el depósito que aún estamos a tiempo del recurso de apelación. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.